Claro que si de los proyectos que traemos por ahí es lo que se llama el rápido y más o menos Rápido pasa una camioneta Rápido es clave de quien la maneja Rápido truenan algunos radios Rápido el rifle hace un malabario Ordenes del señor Archibaldo La escupe el cielo y no anda preguntando Con su caravana patrullando Disciplinados andan trabajando Me pillo pendiente de los radios Tomo el cheque habrá traídos entubados Si mil extrares escamos traqueados Con castor cien cincuento en el potrado Una superguera Cachas de pantera Con cuernos de disco Y nueve en la piernera Carácter calmado Es malo enojado Que el pelotore amanece cobijado Rápido pasaron las blindadas Rápido pasaron las blindadas Rápido pasa en un deportivo Rápido con chariacha y un sombido Pendiente está del joven Alfredo Y al millón sigue con su compatrión Y al millón sigue con su compatrión El pano solo no lo ha dejado Menos su compa Rafa Alvarado El no tolera a los mentirosos El no tolera a los mentirosos Que no saques que anda de ventagoso Con sus amigos es generoso Mandela a traído señor poderoso Muchos por ahí Le dicen ni ni Calla su quemada Y anda bien armada Es serio y decente La piso al corriente Se activa su gente Y el vapor en frente Música Música Música